Quería una valoración por vuestra parte de esa salida ya del hospital Carlos III. Ninguno en España ha tenido ébola más que, por contagio, más que Teresa Romero, que es la única que sigue en este momento en el hospital y ya habiendo, como decíamos la semana pasada, habiendo descartado que tenga ébola. Están simplemente esperando un tiempo que no dice ni siquiera la Organización Mundial de la Salud a que se recupere absolutamente Teresa Romero. Y el que sí que salía, les decía, es el marido de Teresa, Javier Limón, que fue el primero en salir del centro, del Carlos III. Estaba toda la prensa convocada, no ha atendido a la prensa. Sí que ha atendido en exclusiva a una cadena de televisión, que es Telecinco, y les ha hecho declaraciones para Ana Rosa. Al resto ha citado a los medios esta tarde a las seis de la tarde. Y también salía entre todas las personas que han salido, Juan Manuel Parra, el médico que atendió a Teresa Romero en el hospital de Alcorcón, que estaba ingresado, que fue también él, porque además ahí sí que existía mucho riesgo, porque era cuando estaban atendidas con el traje que le quedaban cortas las mangas, en fin, pues también ha dado negativo, está ya en la calle, y ha dicho Juan Manuel Parra que ha sido duro, pero que todo ha terminado bien. ¿Qué opináis? Un éxito. Ah, mira, tenemos un vídeo y todo, vamos a verlo. Javier Limón, el marido de Teresa Romero, ya está fuera del hospital. Ha salido esta misma mañana después de 21 días aislado en la quinta planta del Carlos III. Le esperaba su abogado, con el que quiere llegar hasta el final, en la defensa de la honorabilidad de su mujer. Además de Javier, han recibido el alta médica los otros nueve pacientes que estaban ingresados en la quinta planta. Yo agradezco de todo corazón a la gente que nos ha apoyado desde fuera, como el cariño que han tenido los propios compañeros de la Carlos III con todos nosotros, y ahora, si me lo permitís, voy a saludar a mi familia, a abrazar a mis amigos y a pasear. Si me hubieran dicho que el precio de pagar por intentar, aunque hubiese sido un pequeño granad de arena, salvar una vida, era tres semanas de aislamiento, lo volvería a hacer las veces que hiciera falta. Javier Limón no ha querido hacer ningún tipo de declaración, aunque ha emplazado a los medios a una rueda de prensa para esta tarde. Sin embargo, este fin de semana respondía desde su habitación del hospital a las preguntas de un periodista del diario El Mundo, y volvía a pedir la dimisión del consejero de Sanidad. Me parece muy mal que siga ostentando el cargo, que siga trabajando tranquilamente y paseándose por ahí como si nada hubiera pasado. Como si nosotros fuéramos la última escolta. Según Javier, Teresa no temía estar contagiada al principio, porque no era consciente de haber hecho nada malo, aunque sí le había mencionado un detalle, el traslado del colchón de la cama del enfermo, uno de los elementos que soporta mayor carga viral. Teresa lo había movido sola con un gran trabajo. Sí que fue ella la que dobló el colchón. Y a mí me ha dicho la mujer de la limpieza que ella estaba viendo desde fuera, por la ventanita que ven desde fuera, y que estaba la mujer asustada, porque diciendo, madre mía, hasta mujeres moviendo el colchón. En estos 21 días ingresado en la quinta planta del hospital, Javier Limón dice haber sido testigo de muchas cosas, y entre ellas los procesos del cambio de traje de los sanitarios, algo para lo que asegura parece no estar lo suficientemente preparados. Que cuando llega la parte de quitarse la pierna, pues se tienen que poner así, a la pata coja, así, hasta que salgan una pierna. Para terminar, Javier enseña el baño donde se asea, y muestra la papelera, un cubo de palomitas. Ahora se prepara para iniciar un proceso legal, y para recuperar la vida con su mujer en Alcorcón. Sus vecinos ya le han advertido que no quieren espectáculos mediáticos, como los de la primera semana. El portero de esta finca ha llegado a pedir incluso el traslado, por miedo a lo que se le viene encima. Fijaros, el portero pide el traslado, el de la casa... Yo creo que lo que cabe es felicitarse muchísimo, porque todos estén ya bien, porque... Eso hemos hecho todos. Exactamente, como es lógico, nadie va a decir qué pena, porque estén todos estupendamente. Bueno, alguno lo ha dicho, ¿eh? Alguno llegó a poner un tuit diciendo, si muere Teresa, todos a las sedes del PP. Bueno, mira... Ya hablaron de cerebro. Esto se ha dicho. El de cerebro es libre, eso desde luego. Pero sí digo que junto a esta felicitación, a todo el personal sanitario, y desde luego felicitación a los que han estado en cuarentena, y a la propia Teresa, sin duda, espero yo también, y no soy el marido de Teresa, que esto no tape la gestión chapucera que ha tenido desde el Ministerio hasta las palabras del consejero. Sin duda, yo creo que ahora, con la emoción de que todo ha ido bien y de que dentro de poco España podrá ser declarada país sin ébola, sin virus, creo que tienen que pasar alguna semana más. Hasta el 2 de diciembre. Eso es, sí. Pues espero que con esa emoción y esa satisfacción no se tape todo lo mal que se ha hecho. No te preocupes, Carmenchu, que ya ha anunciado... De hecho, ha salido con el abogado, con su abogado. Ha anunciado acciones judiciales, en fin. Sí, sí, pero no solo por parte de él. Digo, por parte de la familia de Teresa, del marido. Y por parte de la propia sociedad y de los sanitarios. Yo creo que el éxito de la nación española en su conjunto, el éxito rotundo, internacional, exportable, no debe empañar otras cosas, y tampoco otras cosas deben empañar ese éxito. Ni la sanidad española era tercermundista, ni los médicos no tenían ni P, puntos suspensivos, idea, ni la vicepresidenta estaba jugando al golf o haciendo calceta. Eso nos ha podido costar millones de euros, seguro. Todo esto, millones de euros. Y me parece que sacar ahí lo de las palomitas me parece bastante miserable. Sí, yo... Y me da la sensación que había gente que quería, gente perfectamente identificable, que quería que la solución fuera otra. Pues no, se ha salvado una persona, cosa que no se salva en otros países. ¿Pero tú crees que alguien quería que se muriera esta gente? Yo creo que sí, por lo que dicen ellos. Sí, sí, por lo que dicen ellos. Le tenían otro tipo de intereses. Y resulta que esto se ha solucionado con una gran solvencia. Y esto es lo que es lo sustancial y lo mollar. Hace mucho tiempo que se está diciendo, y es verdad, que se estaba buscando una víctima. Y yo no voy a decir que gente... Más víctimas que los dos misioneros. No, escúchame. No, no, esas precisamente no les gustaban a los que estaban detrás de montarla. Mira, esta noticia es una noticia genial para ellos, para Teresa Romero, para todos los que estaban, que se han librado, y para toda España, por lo que estaba diciendo Graciano. Porque hemos dado un ejemplo internacional de que sí, que tenemos una buena sanidad. De que aquí no se escapan las cosas. Y yo no quiero tapar la gestión inicial, que por supuesto, y tienes toda la razón, hubo unos días que aquello fue de desastre. Ahora, gracias a Dios, en cuanto se pusieron con los medios que se tenían que poner, la cosa se solventó. Y esa ha sido la imagen final, que encima ha servido para que se salve gente. Y yo creo que eso es lo que tiene que quedar muy claro. Menos mal que la vicepresidenta tomó las riendas, porque si las llega a tomar la ministra, esa ayuda. Pero a tu pregunta es si había gente que lo estaba esperando. Yo he visto los tuits que ha traído Carlos Costa. A mí me dejaron alucinada. Sí, a mí me mandó gente del Partido Popular tuits de que estaban corriendo y que estaban ya seleccionándolos y pasándolos a la policía, en los que ponía, en cuanto muera o si muere Teresa, todos a la calle contra los hijos de puta, pido perdón, lo ponía así, contra los hijos de puta del PP. Ah, bueno, tremendo. Entonces, ¿qué estás esperando a que muera para montarlas? Esa es la humanidad de algunas personas. Una señora en Barcelona, vamos a decir, a la Colau, que habló de exterminio. Y eso está ahí. Habló de exterminio. ¿A quién? Intencionado. Habló de exterminio. Intencionado a la sociedad española, a los españoles, por parte del gobierno. Claro, si no nos enteramos. Y luego, bien, y luego, la deriva de algunos programas de televisión que yo he visto, es decir, estaban jaleando el tal. Bueno, pues eso no ha salido, ha salido bien. Este no es un país del tercer mundo. Es una potencia. Quitamos todos. Ya está. Hombre, hay una cuestión que yo, en toda esta crisis, siempre me he preguntado y creo que hay que exigir responsabilidades y que tienen que caer en cabeza. Esa es mi opinión y lo he dicho y lo sigo manteniendo. Pero también pienso que si la sanidad española hubiera sido tan nefasta, no solamente habría habido un caso de contagio. Estaríamos ante un contagio. Ha habido un equipo de médicos, enfermeras, de técnicos sanitarios, que es un centenar entre unos y otros y realmente ha habido un caso de contagio que se ha salvado y por lo tanto sería, habrá, habrá, a lo mejor estaba mal un traje. No sabemos si es que estaba roto, si es que había habido algún agujero o había habido un error humano. No lo sabemos. Pero mira los de AENA con el avión francés. Que puede que no se sepan nunca. Que les subían con unos guantes de espontes. Pero si tan mal fuera la sanidad pública española, no habría habido un solo contagio. En Estados Unidos, que nos lleva por delante mucho, y era hospital privado, lo que ha habido es por lo menos dos contagios. Y creo que eso dice... ¿Cuántos millones de ciudadanos hay en Estados Unidos? Dos contagios con un enfermo, pero con un mismo enfermo. Aquí con dos enfermos ha habido un contagio terrible, grave, pero se ha superado. Quiero decir que hay que ponderar las cosas. Lo que no quita, que hay que exigir responsabilidades. Sin duda, sin duda. Porque esto de aquí hay que aprender a que no vuelva a ocurrir. Me parece obvio. No, pero ahí te falta una felicitación, porque es de justicia. A ti. No, que se te ha olvidado, Carmencho, que es al comité científico. Sí, también, sin duda. Es que uno de los que ha estado aquí, que es el profesor, que ha sido uno fuera de series, yo conozco a algunos, y eso son los que ahora mismo les están fichando de todas las partes del mundo mundial. Sí, sí. Bueno, yo creo que es obvio que la cosa está como está. Otra cuestión es que vayamos a ir a, no sé, a más responsabilidades políticas. No sé, para cuándo, ¿sabéis algunos si se van a ver, si se van a dirimir, si se van a tratar en el Pleno? ¿Cuándo se va a...? Por lo que respecta a Mato, yo creo que Rajoy va a decir tira para adelante que se ha salvado. ¿Y el consejero? Tres cuartos de lo mismo. Eso lo dudo más. Pues ya le podían haber, ya, bueno, no sé. Ya. Sí. Yo también, el consejero, que lo mantengan, sería un poco exagerado, la verdad. Sí. Pero si estoy contigo, que la ministra de Sanidad se mantiene ya hasta el final. Ya veremos lo que acaba pasando, yo no lo sé. Pero vamos, yo, de todas formas, de verdad, y yo soy el primero, y lo hemos exigido, yo creo que todos, depuración de todos aquellos que no cumplieron con su función y no cumplieron ejemplarmente con el papel que tenían, que era un papel importante. Bueno, dejadme cambiar totalmente de aire. Pero tengamos claro que se ha curado esta mujer. Porque... Porque...